San Enrique de Oso, sacerdote fundador de la congregación de hermanas de la compañía de Santa Teresa de Jesús, es uno de los hombres de Dios que en el siglo pasado contribuyeron a mantener viva la fe cristiana en España, con una fidelidad inquebrantable a la iglesia y la sede apostólica. Nació en Dinebre, diócesis de Tortosa, el 16 de octubre de 1840. Gravemente enfermo, recibió la primera comunión por viático. Luego de morir su madre, se retiró a Montserrat, donde inició los estudios en el seminario de Tortosa, ordenándose sacerdote. Sus clases como profesor de matemáticas y física en el seminario no le impidieron dedicarse con ardor a la catequesis, uno de los grandes amores de su vida. Organizó en 1871 una escuela metódica de catecismo y escribió una guía práctica para los catequistas. Con este libro inició San Enrique de Oso su actividad apostólica como escritor. Desde niño tuvo gran devoción por Santa Teresa de Ávila. La vida y doctrina de la santa inspiraron su vida espiritual y su apostolado. Después de haber dado vida a una congregación mariana de jóvenes labradores, fundó en 1873 la Asociación de Hijas de María Inmaculada y Santa Teresa de Jesús, y luego el rebañito del niño Jesús. Los dos grupos tenían un fin común, promover una intensa vida espiritual unida al apostolado en el propio ambiente. Para facilitar la práctica de la oración, escribió el cuarto de hora de oración y el semanario El Amigo del Pueblo, y también la revista mensual Santa Teresa de Jesús, que durante veinticuatro años fue la palestra en la que el santo expuso la verdadera doctrina católica. Difundió las enseñanzas de Pío IX y León XIII, enseñó el arte de la oración y propagó el amor a Santa Teresa de Ávila. En 1884 publicó un catecismo sobre la masonería y en 1891 ofreció lo esencial de la Rerum Novarum en un catecismo de los obreros y de los ricos. Su gran obra fue la congregación de las hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, que se extendió, viviendo aún el fundador por España, Portugal, México y Uruguay. San Enrique quiso que sus hijas, llenas del espíritu de Teresa de Ávila, se comprometiesen a extender el reino de Cristo por todo el mundo, formando a Cristo en la inteligencia de los niños y jóvenes por medio de la instrucción, y en su corazón, por medio de la educación. Murió el 27 de enero de 1896 en Gillette, Valencia, en el convento de los padres franciscanos, como él mismo lo predijo. Las últimas páginas que escribió San Enrique de Ossó antes de su muerte, trataban de la acción de la gracia del Espíritu Santo en la vida de los cristianos dóciles a su amor.